¡Hola amigos! ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Jorgino y aquí estamos por la redacción de una votación de mi Patreon. Recuerden votaciones en mi Patreon cada semana. Y en esta ocasión el ganador, bueno, hubo un empate, pero el ganador aquí es Jesús Villón, que dice Ending 2 de Fate, Babilonia, cantado por Millet, o Mylet, God. Y aquí me dice el video oficial si gana y el link. Bueno, así que vamos a ir. No solamente voy a reaccionar al video oficial, sino que a la versión corta del Ending 2. Luego al video oficial y luego vamos a prestarle atención a la letra. Así que para los que sean nuevos en el canal, así es como me piden desde el inicio que yo reaccione. Y bueno, como que se hizo una ley. En algún momento tal vez hay que hacerlo, pero mientras tanto, bueno, ahí están las tres versiones para quien quiera. Vamos para allá con Fate, Babilonia, Ending 2, sin créditos. ¡Vamos! ¿Por qué me ponen a Gilgamesh como el bueno, como el que está ahí devastado? Si Gilgamesh es malo, no me lo pongan como el bueno ahí que está. ¡No, no, 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 no! El Gilgamesh, ¿cierto? Lo sé. Mucho protagonismo el piano en esta canción. A lo mejor cuando termine salgo algunas partecitas para ello. No, 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 no. ¿Qué clase de ring era esa? ¿Y por qué tiene un pijama de tigre? Es cool Gilgamesh, hay que admitirlo. Oh, se me hizo corto, se me hizo corto. Quedan bien las imágenes en esta parte, ¿eh? Como presentando a los personajes. De una manera muy épica. Vale, 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 vale. Vamos a ver, vamos a ver. Creo que son algo así al inicio los acordes. Y luego empieza de una, ¿no? El verso. Aquí estamos improvisando yo un poquito sobre el precoro. Y me di cuenta que los acordes se parecen mucho a una canción de Boku no Hero. Pero los acordes son Fa, Sol. Esperen que esto me molesta un poco. Fa, Sol, La menor 7 y Mi menor. Mi menor 7. Entonces. Bueno. Estaba ahí medio sacándole. Y me di cuenta que comparten un poco los acordes, ¿no? Pero a ver, acá. Vamos a jugar un poco, simplemente. Bueno. Vamos con la versión full del videoclip oficial. Si ven censuras es porque el videoclip oficial Tiene copyright y si no lo pongo Directamente YouTube no me permite Subir el video Aunque yo quisiera no monetizar con el video Así de pesado es el copyright Bueno, vamos para allá No creo que empiece así Es como una presentación Es una presentación Es igual El inicio Están 6 octavos estos 1, 2, 3, 4, 6, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 6, 6, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 10, 8, 9, 10 2 me gusta como después de cada dos compases le agrega otro elemento y luego le agrega otro elemento las cuerdas ahí arriba vale, hace poco reaccioné a un videoclip también de maillet que era el ending de esos unos frieren y el videoclip también era así así de este estilo completamente cine a maillet le encanta hacer cine literalmente cine la respuesta ah y una voz también de repueta hay una voz también de repueta ah no vamos a ver vamos a ver ah 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 me recorre el cuerpo me recorre el cuerpo ah ah bueno porque termina tan drástico porque termina tan drástico esto fue cine nuevamente maillet hace cine con su con su música con sus videoclips con todo ya vamos a ver la letra no 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 a ver Prover Milet, Milet, Faith, Setai, Mayusens en Babilonia Ah, supongo que es Grand Order Babilonia Bueno, vamos Recuerden, si no tengo mucho que comentar porque no conozco Faith, Grand Order Babilonia Corto el video y bueno, por eso van a ver un corte si es que no comento mucho Ah, eso es The Prover Habla desde la perspectiva de Gilgamesh como lo difícil que la tuvo Gilgamesh cuando él gobernaba en su tiempo ¿O qué? No quiero que me pongan a Gilgamesh como el bueno, no quiero quererlo, no quiero quererlo ¿Quién fue ella para Gilgamesh? Termina Bien feliz la canción, o sea Y bien simple Después de todo lo que fue Bueno, no tuve como mucho que comentar al final Así que probablemente corte el video desde cierta parte en adelante Hubo una parte que empezó un poco a espuilear Así que ahí, de verdad, me tapé los ojos Porque como voy a cortar esa parte del video No lo van a ver, pero me tapé los ojos porque No, no quiero espuilearme Sé que en algún momento puedo llegar a ver esto y no quiero espuilearme Así que tranquilos, tranquilos Un temazo de Mylet, Milet A ver, hablando de Milet No sé si me gustó más que el ending de Sousa 1 Final Creo que ese me gustó más y me llegó más Pero eso no le quita que este esté bueno Está bueno El otro yo lo pondría tal vez en tier S O igual le faltaría un poquito para tier S Es que tier S tiene que ir lo máximo, 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 máximo Pero el otro estaría entre tier S y tier A Para mí Y este estaría en tier A Algo así Algo así como para tener una idea de De cuánto me gustó esta canción Bueno Espero que les haya gustado la reacción No olvides suscribirte, dejar un comentario y un like Yo soy Georgina y nos vemos en la próxima Reacción, chau Yo soy Georgina y nos vemos en esta canción ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!